qué onda qué onda chavones aquí miren con un nuevo vídeo mostrándoles que aquí este es ahora un cambio de auto, ahora tengo una Ben Caravan una Dodge Caravan una Ben para mostrarles aquí ya tengo que hacer más con la con la camioneta y pues se pico la manguera miren es la manguera del agua en sí la se pico de acá y también de acá estaba miren ya vieron es una Dodge Caravan 1996 y la verdad si me costó bastante miren lo tengo que cortar porque no se podía despegar de la del tubo, tuve que desconectar este para que no me estorbara tanto esta manguera miren, tuve que desconectar que es un dado es el 516 el 8 disculpen es el dado número 8 y aquí miren para mostrarles qué tan difícil está quitar esta manguera miren ahí está el pedazo de manguera que va hacia hacia aquí a ver si se puede ver ahí está esa es la manguera ahí va miren ya está todo encerrada ya no por ahorita como me dejó aquí comenzó se dañó la este dije yo es muy fácil traje mi herramienta tenía mi herramienta tenía todo dije es fácil de cambiarla porque me dejó comenzó a tirar el agua ahorita que me estacioné y pues dije lo voy a cambiar aquí traía yo en sí ahorita un repuesto por lo mientras para que ya no tirara el agua porque se le hicieron muchos se picó estaba muy picada ya la manguera y la verdad pues miren ya estaba muy fea ya parece que nunca se lo habían cambiado y pues el tip que les paso miren esto hay que destornillarle también este este que está aquí que es este para que no se dañe miren como ahorita que está ya pelado no te lo voy a encintar para que no se siga dañando pero hay que tratar de hacerle con cuidado porque si no era este se iba ahí y también tratar de quitar uno aquí donde van a todas las bujías ahorita se lo voy a mostrar cuando lo comience a armar pero éste le tosaba yo esto el dato de para que vean como me costó demasiado esta manguera y que al final está está todavía sigue pegada aunque ya le corte miren miren pedazo de manguera que tuvo que cortarlo también con una navaja con un cúter ay se me cayó con un cúter para que sea más fácil y rápida y hay que hacerla con cuidado para no dañar las demás las demás mangueras cableadas que están te voy a ponerle ésta por lo mientras que es lo misma es lo mismo nada más está doblada trata de componerle y aquí tengo para hacerle ésta esta manguera mientras está todo poner por el vacío aquí porque no quede sin nada y te voy a pasar comprando la manguera para ponerle la nueva espero que les sirva este vídeo cambiando la manguera del agua que va de radiador también con cuidado para que no dañe los demás y pues si no se quiere aflojar como les digo cortenla si ya tienen un repuesto si no mejor asegúrense de ir a comprarla antes de quitarla porque si está bien difícil dale pues espero que les haya ayudado este vídeo este es inscríbanse a mi canal CholoChu DremiYang y pues seguimos con el siguiente vídeo hasta luego si una dos chicaraba en 1996 no se las albude sale